Música Ahora, en uno de los experimentos más idiotas que hemos hecho en el último tiempo, haremos el camino de Nietzsche, bajo el sol, con 33 grados, en una zona llamada Edsel Sumer. Música No me la queda fácil, ¿sabes? Era mejor salir que descender. No, es rígido. Sí, es bastante rígido. Es rígido, pero lo han recomendado, o sea, si puede hacer, descender, pero lo recomendaron porque no es todo así, pues hay algunas rocas, las piedras, y puede ser más peligroso descender. Ahora, Valentina, cuéntanos un poco la historia de este camino. Entonces, no es que sepa mucho porque tuve como poquísimo tiempo para hacer búsqueda. No, 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 sé algo, sé lo que, como decir, fue interesante saber para convencerte a hacer este camino. O sea, faltó que, una cosa se ha bastado. ¿Faltó? Tuve, faltó que, que te diría, que es, que te dijera, que te dijera, que este es el camino de Nietzsche. Esto, 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 faltó. Bueno, lo que puedo concluir después de cinco minutos de caminar este camino, es que ya sé por qué Nietzsche murió. Si no murió de loco, murió de cansón. No, la historia es distinta. La historia dice que Nietzsche no tenía buena salud. No, de hecho se murió más loco y enfermo que agresto. Sí, pero como que él, cuando vino por acá, hizo este camino, vio todo el panorama y le encantó la natura. Chao. Chao. Digamos que después de ese momento, no obstante su salud, él tuvo la inspiración de escribir así, habló Zaratustra. Ok. Hay mucho más locos que nosotros. Sí, o sea, que éramos los únicos idiotas de acá, pero no. Bueno, ahí yo bajando, nosotros subimos. Mmm. Música. Es asistente la línea. Esencia de Francia. Y ya se aprecia un poco de panorama. la línea del tren los botecitos bueno, los botecitos no muy chiquititos allá en el fondo ok, sigamos con el suplicio si aquí el camino se vuelve un poquito más selvático o salvaje y ahora mi pregunta es ¿por qué mierda Nietzsche pensó que era una buena idea para salir a través de estas montañas? espero que no lo haya hecho con este sol al menos ahora yo creo que no lo haya hecho en el verano ahora pensándolo bien Nietzsche la verdad es que era suizo ¿era suizo o era alemán? yo creo que fuera alemán era alemán pero vivió en suiza, eso sí y estaba acostumbrado a hacer alpinismo dale Valentí tengo unas piernas más cortas que tú no, no es verdad y me había portado la bandana y no me la traje estoy sudando como un chancho entonces amigos filósofos psicólogos historiadores o toda la gente que en general le interesa la vida de Nietzsche sepan que parte de su locura fue hacer este camino se supone que este camino lo inspiró a hacer hacia el lado de Zaratusta yo tengo mis serias dudas ahora aprovechando este pequeño descanso no sé cuántos metros de altura estamos probablemente 300 Nietzsche era efectivamente alemán nació en en Rocken Rocken y murió en Weimar pero ahora no era un alemán la verdad era un prusiano y de hecho después quedó apólido cuando desapareció obviamente la Prusia sí fue enfermero por dos semanas en las guerras prusianos-francesas y después obviamente se retiró ¿hay más información al respecto a eso? sí que él está considerado como filósofo en el filón de la filosofía de la vida pero él tiene un pensamiento único en su género eso es bastante genérico de cualquier filósofo digamos de poder enterrer hombre gracias Rocken es un pueblito de la Prusia pero ¿era en Alemania o era en Polonia? Sassonia-Anal todavía Alemania Alemania Leipzig lo llamaron así sus papás en honor del rey Federico Guglielmo IV de Prusia que justo hacía 49 años en el día del nacimiento de Nietzsche en un segundo momento Nietzsche abandonó su segundo nombre Wilhelm no le gustó él viene de un tipo de pastores protestantes a ver si hay cosa interesante o sea de todas maneras esto es culpa de los protestantes como siempre protestantes que les gustaba salir a matar tiempo caminando por las montañas arriesgando la muerte y mientras arriesgaba la muerte en un sendero inútil de la vida como caminar por las montañas eso es clásico de los países donde no tienen playas y no tienen nada más interesante que hacer solo construir automóviles y tecnología les venía pensamientos filosóficos ahora como como dice Valentina probablemente todo esto fue un escamotage una invención francesa para inventarse un camino turístico con algún sentido porque obviamente estúpidos como yo dicen oh si este camino fue el que inspiró a Nietzsche a escribir así al lado ceratrusta debe ser muy inspirador yo les puedo decir una cosa la única inspiración que me viene es de pegarle a Nietzsche a que se le haya ocurrido subir la montaña para este sendero porque en ese tiempo ni siquiera habían yates probablemente era el mar pelado y nada más ahora vi un promontorio más adelante que parece un cuadro no me recuerdo el pintor en este momento del hombre que guarda la inmensidad del paisaje sobre una cumbre es una imagen siempre ligada mucho a la filosofía de Nietzsche puede ser por eso no lo sabremos jamás gracias al poder de Wikipedia me recordé el nombre del pintor que es Friedrich miren la coincidencia se llama Friedrich el pintor se llama Friedrich vienen estos promontorios estos me recuerdan la pintura de Friedrich del hombre sobre la montaña con las nubes a sus pies entonces probablemente es al final de todo este sufrimiento que es subir esta montaña probablemente nos sentiremos inspirados como Nietzsche a escribir un libro que será odiado por el 90% de las personas religiosas y el 10% de las personas que nos saben leer todos le asocian valores extraños a Nietzsche cuando la verdad de la única mierda que Nietzsche estaba hablando en su libro era de saber vivir la vida de no estar atados a los compromisos sociales y ser la mejor versión de uno mismo eso es todo todo esto escrito de manera un poco poética pero obviamente como la gente no tiene puesta idea de poesía dicen pues satánico antisemita nazista superhombre no eso pasa cuando llegan efectivamente fanáticos estúpidos de origen austríaco se toman a la literal ciertas cosas influenciadas por la hermana de Nietzsche que era bastante antisemita y que era quien se quedó con el patrimonio de su legado y lo vuelven base de ideología fácil pero es un error y les invito a leer a Nietzsche y no quedarse con esas ideas absolutamente equivocadas y aquí probablemente si hacemos clic no clic hacemos una foto al QR nos lleva a un sitio no lo haremos dale a morirne chimanca poco no es cierto de todas maneras yo siento que las ideas de Nietzsche si bien originales en el contexto sobre todo polémicas hoy aún después de un montón de años de que se murió vuelto loco o sea ahí ya prácticamente habiendo vivido una vida bastante extraña son ideas bastante viejas en algunos aspectos que se asemejan desde un punto de vista bastante interpretativo no voy a decir que es exactamente eso al estoicismo y del estoicismo obviamente alguno tiene los mayores exponentes al menos declaradamente estoicos como Seneca el mismo Seneca tampoco fue una persona así comprometida con los valores del estoicismo porque la verdad que es imposible seguir una escuela 100% todo el tiempo somos humanos frágiles débiles pensamos muchas estupideces todo el tiempo somos influenciables aunque creamos que no somos y por lo mismo incluso Seneca no era tan estoico como decía ser o como recomendaba hacer a las personas en ese sentido Marco Aurelio como emperador fue mucho más estoico absolutamente y de hecho fue un periodo de grandísima prosperidad para el imperio romano lástima que como todo imperio y sobre todo donde hay romanos en remedio las cosas no iban a funcionar a ganar con por muchos siglos digamos solamente 2000 20 siglos de imperio duró un montón de hecho no sé cómo duró menos tener un territorio unificado bajo la Pax Romana por 2000 años hoy sería imposible imagínense que hoy democracias que tienen menos de 200 años se siguen fragmentando ejemplo reciente está Sudán del Sur y no logran establecerse como país o países como los nuestros como Chile como Bolivia Argentina que no tienen 200 años como república es difícil mantener la cohesión hay ideas demasiado contrastantes dentro de las sociedades como para decir ¿sabes qué? vamos a seguir esta visión política por el resto del milenio ahora es cierto que también en ese periodo del Imperio Romano no es que el Imperio Romano haya sido un una construcción estable no dijera oh miren todos son felices reconociéndose como parte del Imperio Romano las weas nadie tres gatos probablemente se encontraban muy felices dentro del Imperio Romano todos los demás la pensaban distinto el truco lo que le dio digamos tanta duración al Imperio Romano fue el hecho de que se crearon leyes que eran más o menos estables y esa estabilidad de la ley por sobre la cultura creó un Imperio duradero pero era un Imperio muy frágil en sí mismo como todos los Imperios en general hoy vivimos en un período de dos Imperios varios Imperios uno lo quiere ver Novam Shonsky nos va a decir siempre que el único Imperio es Estados Unidos pero son basuras porque sabemos exactamente que algunos países como en el que estamos caminando tuvieron obviamente una visión y continúan a tener una visión imperial del territorio de la visión del mundo pero lo interesante ahí es que no había la tecnología o la velocidad para transmitir estos mensajes y mantener esta coherencia así que si uno lo piensa era bastante eficiente en el Imperio Romano extremadamente eficiente pero obviamente su muerte fue bastante lenta y ya entre comillas rápidas uno lo mira desde el punto de vista histórico porque ya en el 500 ya estaba empezando a dividirse el Imperio Romano y después estuvo hasta el año 1000 con capital en Bizancio de pasada estuvo capital incluso en Milán por lo tanto el Imperio Romano ya se estaba descomponiendo lentamente y eso es porque los valores son imposibles de mantener por tanto tiempo independientemente de la poca innovación que pueda existir porque la ironía de la historia es que uno cuando vive los momentos piensa que no pasa nada después cuando miras la irrespectiva te das cuenta que han pasado muchas cosas pero después en el contexto macro esos cambios son bastante sutiles no sé si eso es aplicable a los últimos 200 años en este planeta pero probablemente se lo dirán otras generaciones y no nosotros que tendremos nuestra merecida muerte dentro de este ciclo porque nadie puede pensar que quiere vivir eternamente solo los fanáticos religiosos y los estúpidos y Valentina en este momento empieza a ver a Zaratrusta al final del camino pero no le interesa mucho porque está más preocupada de su cansancio bueno al final si lo pienso detalladamente este camino o salir montañas de manera suicida tiene un efecto en la psicología porque entre exacto entre poner tus pies en la piedra indicada y no caer y morir tristemente ocupas la mitad del tiempo para reflexionar sobre tu vida y las decisiones que te llevaron a tomar una decisión tan absurda después está el contacto con la naturaleza que efectivamente es de las pocas cosas que nos queda en este mundo y que realmente vale la pena porque nos criamos muchas cosas pero al final somos unos monos con un poquito más de habilidades pero monos habiendo superado la mitad de la escalada podemos decir que es como que para los católicos o para el religioso en general salvo los judíos porque los judíos que yo sepa no creen en el pecado ni en el infierno al final es una buena religión si uno lo piensa uno se arrepiente de muchas cosas sobre todo la decisión de su vida en verano probablemente en invierno no pero en invierno probablemente las piedras se congelan no hacen demasiado frío y como dice mi hermano al final estamos en la vida para matar el tiempo que tenemos en ella así que es mejor hacer cosas útiles o semiútiles que completamente inútiles porque si ya somos irrelevantes en el contexto del universo ¿para qué ser más irrelevantes en el contexto de nuestros tiempos? mejor hacer algo relativamente útil ahora a propósito a propósito de decisiones estúpidas acá vamos a ver tres personas con el peor outfit para subir una montaña era prácticamente como que se hubieran ido a una feria artesanal y se hubieran puesto sandalias bajando por peñascos yo me imaginé muchas maneras en las que podrían morir en esa baja ya nosotros que estamos vestidos relativamente decentes para esta empresa pseudo-suicida encontramos que podríamos habernos evitado esto pero la gente es idiota y si la pandemia no lo ha demostrado no sé qué es lo que se necesita para demostrar que gran parte de la humanidad es una basura lo importante es saber que uno también es una basura pero que tiene la posibilidad de elegir no serlo tanto volviendo al tema de las potencias y los imperios bueno la visión imperial de las cosas sigue existiendo y como todo imperio llegan esos períodos de máxima decadencia previa a la autodestrucción porque finalmente lo que destruyó el imperio romano no fueron las invasiones o sea sí en parte o al final sino que fue la descomposición social producida por mantener ciertos pueblos sobre todo los pueblos bárbaros en el norte como ciudadanos de segunda tercera clase luego de que el imperio empezó a cerrarse en sí mismo y eso los puso todavía en una posición más débil no sé si eso les parece el Brexit el Brexit es de la misma mierda como salió de una posición de relativo confort decadente aún porque si lo pensamos no Inglaterra pero Reino Unido es lo que sobró del imperio británico y no es que lo diga de manera peyorativa es un hecho es decir una nación que logró invadir prácticamente todo el planeta de hacer guerras con todo el mundo hoy día tiene un territorio bastante pequeño además de algunas islas que son paraísos fiscales el terreno del Reino Unido es bastante pequeño y con el Brexit podría ser la UMAX no es una especie de escogliatolo que fue esto ¿sí? ¿Lo vedi? lo he visto lo he visto ¿Veis que si vede el movimiento en el surrame? que cariño que amore que amore ¿cómo se hace este el humore? oh que amore que amore ahora Valentina hace la pregunta de rigor y es Nietzsche hizo este camino en bajada en su vida si lo hizo en bajada es peligroso en el sentido que te puedes caer de hocico y semi morir pero debe ser teóricamente menos agotador ahora nosotros bajamos caminando Machu Picchu y debo decir que fue cansador igual así que como no somos profesionales no quisiera hacer conjeturas si ustedes tienen teorías al respecto del camino de Nietzsche háganlo saber en los comentarios las campanas de la muerte nos dicen que estamos cerca del final de esta ruta no la verdad que dicen que son está un poco mal el horario son son las 6 son las 6 y 5 casi está un poco desfasado ¿a qué empezamos? no lo sé después tendré que mirar el footage para saber porque dice que era como una hora pero hicimos un par de paradas ¿un curso de alta? sí y aquí hemos llegado a una nueva placa que es la misma que estaba abajo ¿y qué dice? es un poema es un poema los poemas a veces como las canciones tienden a ser repetitivos tiene su derecho o si no se llama prosa como pueden ver Valentina no es muy amiga de la poesía y la primera cosa que hizo luego de hacer toda una hora caminando por el sendero del famosísimo y odiado Friedrich Nietzsche es decir que la poesía suya es muy repetida ¿qué conclusión más existencialista que decir toda su vida y un sendero francés no valieron ni nada porque su mierda de hora es repetitiva pero probablemente Nietzsche no lo habrá importar un carajo eso porque obviamente tenía clarísimo cuando uno se muere se muere no hay más sé que muchos quieren pensar que la vida está llena no que después viene un paraíso que la esperanza un ejército de vírgenes que llevan una idea bastante extraña si ustedes han tenido relaciones sexuales imaginarán que una persona virgen no es la persona más diestra para tener relaciones sexuales así que nunca he entendido bien la perversión al respecto llegando casi al final de este camino de desolación naturaleza y existencialismo quiero presentarles dos conclusiones extremadamente importantes no sobre la vida pero sobre subir montañas es más diría tres conclusiones si van a subir háganlo cuando no hayan 33 grados primera lección primera lección no importa hay una humedad como de 800% segundo y esto lo hicimos bien al menos utilizar zapatillas y no chalas sandalias flip flops hawaianas no es obvio porque vimos a muchas personas con hawaianas y tercera conclusión la más relevante diría sobre todo considerando que estos son tiempos de calentamiento global ponerse desodorante porque es bastante trágico estar subiendo haciendo un esfuerzo por incorporar un poquito más de oxígeno en los pulmones y que ese oxígeno venga contaminado con esencia de axila a su estado más profundo y aquí finalmente hemos llegado al final del camino de Nietzsche con mucho respeto mucha gente rayado todo ahí y de acá está el punto de vista que probablemente domina todo el golfo mira tú que querías una fuente allá tienes en esa casa muy humilde que corona el final del camino de Nietzsche nosotros acá cargados de sed y ellos en el fondo con jirafas de bronce que nos enseña la vida que la vida es una mierda no importa no importa el esfuerzo que hagas espero que este video les haya gustado y si no ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? adiós mira que mira que precisión terminé y justo un campanazo lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer Gracias.